Estamos en la ciudad universitaria con el rector Alejandro Encinas Fernández. Congraciarse con la comunidad universitaria a puerta de la Navidad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. No, no es el esquema congraciarse, sino que ya es tiempo que todos departamos juntos. Es una fecha muy especial. La Navidad implica la unidad familiar, la meditación, establecer qué es lo que podemos hacer para ayudarnos. Y creo que esta es una oportunidad excelente para convocar a todos los vivos de la comunidad universitaria, como hemos expresado, autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, que queremos repartir un día tan hermoso como es esta Navidad. Frente a ese panorama, ¿cuál es la evaluación que hace usted finalizando este año 2013? Bueno, que es importante lo que hemos expresado hoy día. Estamos cerrando un año extraordinario. El próximo año, no el próximo año, en este mes comenzamos las construcciones de las nuevas facultades. Hemos empezado antes lo de administración, economía, contabilidad, derechos, agronomía, educación, odontología, que comienzan a concluirse ya. No es una cuestión que digamos vamos a hacerlo, no, ya, ya comienza todo lo que es la acreditación universitaria. ¿Pero dentro de esa debilidad podría ser la aprobación de la nueva ley universitaria? No, 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 porque todos necesitamos una nueva ley. Lo único que sí hemos enfatizado es la intervención que está queriendo darse a través del gobierno a las universidades. La violación a la autonomía es muy difícil y creo que imposible de aceptar. Ese es el único problema que ojalá se discuta bien, que no existan obstáculos para buscar un consenso. Pero en el resto no tenemos ningún problema, cuestión de afinar de repente las propuestas académicas. ¿O tal vez que esta comisión sea integrada por rectores, por estudiantes, a diferencia de... Es que la estructura, si no se quiere violar la autonomía, la estructura cualquiera que sea, debe elegirse en la universidad, no desde fuera. Si se pretende elegir desde fuera, ya eso es violación a la autonomía, comenzando por ahí. ¿Tranquilo usted, aun cuando con esta ley tendría que dejar el rectorado el próximo año o después de ese año? No, no se deja el rectorado. ¿No deja el rectorado? No, en absoluto. Al contrario, si analizamos la ley, si la ley se interrumpe un mandato democrático, que no debería ser porque el Estado de Derecho deben continuar los que han sido legítimamente elegidos hasta la culminación de su mandato. Ustedes pueden analizar en los dictámenes, dos dictámenes, uno dice que culmine su mandato, otro interrumpe el mandato y que los rectores deben continuar hasta la elección de la nueva autoridad. Muy bien, pero uno no ha terminado su mandato, por lo tanto tiene legítimo derecho de postular. Y si se trata de eso, no tengo ningún problema de nuevamente postular a una elección democrática y serán los docentes y estudiantes quienes determinen si uno continúa o no. O sea, nos dice implícitamente que usted volvería a postular ya en una nueva... Ah, no, por supuesto, porque tenemos un proyecto que no se puede detener, un proyecto que requiere los cinco años que hemos planteado, y si se trata de eso, postularemos. ¿No le teme a las elecciones universales que serían ahora? Al contrario, hemos reclamado siempre, uno de los puntos nuestros conocidos, es que las elecciones en la universidad deben de ser directas, secretas y universales. Es una propuesta nuestra. Nosotros nos alegramos que ello sea así. No tenemos ningún inconveniente en presentarnos a la comunidad universitaria, ante los estudiantes, ante los docentes, a debatir la problemática y a exponer, en nuestro caso, nuestro proyecto de desarrollo que ya tenemos. Y que además la estamos desarrollando, no es una cuestión que la vayamos a plantear. Ya estamos desarrollando punto por punto todo lo que debe de realizarse para desarrollar nuestra universidad. ¿Qué faltaría para el año 2014? Bueno, que se cumplan todas las obras que se van a iniciar, que la reforma curricular avance como queremos, y sobre todo que hay un cambio, un cambio 180 grados de la docencia universitaria, que entienda que para acreditar necesitamos una buena enseñanza y un mejor aprendizaje de los estudiantes. Porque al final, el punto de quiebre de la acreditación son los estudiantes. Si los estudiantes no pasan el examen final, de nada nos va a servir tener buena infraestructura, estudiantes, equipamiento, en absoluto. Apuntamos a que los estudiantes comiencen la tarea de concientizarse que es necesario también de su parte poner todo lo mejor que puedan para el aprendizaje. Vamos a depender de ello con la acreditación. Estamos cerrando en azul, tenemos un superávit de más de 2 millones de soles. Creo que con tranquilidad, después de haber ascendido a más de 266 docentes, entramos a una etapa de recuperación de la economía, ingresamos el próximo año con un superávit y seguramente en los próximos años vamos a aumentar mucho más. Es un superávit de una empresa que probablemente sea lucrativa, pero es una dirección educativa, probablemente se interprete que no hubo capacidad para gastar esos 2 millones. No, no, no. Nosotros tenemos, hemos cumplido con todo lo que se tiene que cumplir y además de eso siempre es bueno tener en azul. Porque si nosotros vamos en rojo, equilibrar el presupuesto, también es indicio de un manejo de eficientes. Pero creo que coberturando las necesidades más urgentes, tenemos la posibilidad, porque además en diciembre que comenzamos a juntar dinero, no sé, ya no se puede gastar. Entonces eso pasamos en azul para el próximo año. Gracias, muy bien. Gracias, muy bien.